Somos DCG Yo lo sé muy bien con esta rola Tú te pones a hacer todo el quehacer Seguro un nuevo éxito Dirigieron esto es bello No lo dudes baby Cuando te excusa que somos un man Pero la morra es existente Que somos 13 pero ni se ve No hay líneas para todos Ves vende el álbum Ya no es novedad eso A ver tú di que somos Flow, 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 flow No es ni modo Góstenle A la vez tres corren El que se quede es gay Ay no mames Ay wey ya Ay wey ya Ay wey ya Dejen el gay Ay wey ya Ay wey ya Ay wey ya Dejen el gay Bien payasos quedó todo bling Cuando le ganamos a Blackpink Que cosas Ay wey ya Ay wey ya Ay wey ya Ay wey ya Dejen el gay A funer, a funer, a funer, a funer A funer a toda la empresa Sin duda No mandan ya no lo recuerdan Estaba chiquito Alguien me dice por favor ¿Cómo es que se pone esto? Estaban mis ratitos Y la mejor de esta situación Puros rumores inventan los clowns Que se solo tiene libres porque se subió Ah youChat Ellos murió Tu funcionaron Persona Ya Radio Ay Yo no lloro Oh Mi No se pasa Me me voy volando Wow Ayudenme Que cosas Ay wey ya Ay wey ya Ay wey ya Ay wey ya Dejen mean hate Ay, wey, ya, ay, wey, ya, ay, wey, ya Y los buenos de mi boca al ser Toda la canción yo me aventé ¿Qué cosas? Ay, wey, ya, ay, wey, ya, ay, wey, ya Déjeme, déjeme Primero fue clap, luego vino home Y ahora esto Versatilidad, a eso le llamo Deja ver qué dice mami Yeah, 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 yeah Raro es el M&M Mira, hay un chaneque Un, tres, cinco, vente Agri, ya, agri, ya, agri, ya, dejen el fin Agri, ya, agri, ya, agri, ya, dejen el fin ¿Qué cosas? ¿Qué lo que me tiene ahí? No, acá no está funcionando de cero ¿Qué cosas? Ay, wey, ya, ay, wey, ya, ay, wey, ya, dejen el fin Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, nueve, diez, once, nueve, tres Te saltaste el ocho No es cierto Oigan, ya podemos dejar de mover la cabeza ¡Gracias!